¡Vamos! Y no olvidar que tierra quería Arriba a ciudad blanca de mi amor Embragado de distancia Añoraba la fragancia de tu suelo Tu campina y su perdón Embragado de distancia Añoraba la fragancia de tu suelo Tu campina y su perdón Cuando hace tiempo Deja mis lares en tristecido Por la pena de los hijos que se van Un grifido abacero Y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Un grifido abacero Y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hoy que regreso Me regreso a un afamitar Con el corazón cansado De buscar felicidad Arriba, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que me ocurrirá tu volcán Que me ocurrirá tu volcán Hoy que regreso a un afamitar Hoy que regreso a un afamitar Con el corazón cansado De buscar felicidad Arriba, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que me ocurrirá tu bondad Cuando yo muera Cuando yo muera Que me entierren en tu suelo Que algún día bajo el cielo Unas flores crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volcán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volcán